Hola, ¿estás listo para lograr la certificación de Texas Rising Star con confianza? El equipo de educación y cuidado temporano está aquí para guiarte a través del proceso de certificación y proporcionarle los recursos necesarios para que tenga éxito. Comenzamos ahora. El programa Texas Rising Star es el sistema de clasificación y mejora de calidad del Texas Workforce Commission para programas de cuidado infantil que tiene acuerdos con Workforce Solutions. Hay tres niveles de certificación de calidad. Dos estrellas, tres estrellas y cuatro estrellas. Esto es lo que puede esperar durante el proceso de certificación. Paso uno es su introducción a Texas Rising Star. Crearás tu plan de acción hacia la certificación con un miembro de nuestro equipo de liderazgo. Paso dos, conocerás a tu mentor, quien te acompañará a lo largo del proceso. Paso tres, asistirás a una capacitación con otros programas que se preparan para la certificación y aprenderás consejos para el éxito. Paso cuatro, completarás una autoevaluación con tu mentor para asegurarte que todos los documentos están completos y enviarás la solicitud para tu evaluación inicial. La experiencia y orientación que recibirás de nuestro equipo harán que la certificación sea alcanzable al plazo que se ajuste a tus necesidades. Todo dentro del requisito de dos años. Ahora, exploremos el sistema de apoyo disponible para usted durante el proceso de la certificación y más allá. Nuestro equipo de mentores altamente calificados son todos superhéroes del campo del aprendizaje temprano y han desempleado roles diversos en programas cooperativos, Montessori, hogares de cuidado infantil familiar, programas solo para edad escolar y mucho más. Su programa será emparejado con un mentor al inicio del proceso de certificación. Nuestro programa PREP de Texas Rising Star le ayuda a lograr la certificación al apoyarle en la evaluación y mejorar sus procedimientos mientras construye relaciones basadas en la igualdad y en prácticas apropiadas para el desarrollo. Nuestro objetivo es encontrarlo donde está y conectarlo con otros que están pasando por la misma experiencia. Los programas que trabajan para lograr y mantener su certificación de Texas Rising Star pueden desbloquear una gran cantidad de recursos gratuitos. Nuestras ofertas pueden variar de un año al otro, manteniéndolas relevantes para su éxito. Por ejemplo, gane horas de desarrollo profesional que cuentan para los requisitos de capacitación anual de la regulación del cuidado infantil. Reciba materiales y equipos de aprendizaje temprano que califican para mejorar su ambiente de aprendizaje y mucho más. Estamos emocionados de volar a su lado en esta aventura. Explora nuestra página web o contáctanos directamente para conocer todas las formas en que nosotros te podemos ayudar. Explorando nuestras ideas Explora nuestra página web o contáctanos impulsores o contáctanos a música pública. Gracias por ver el video.